así que yo de pastores de estos nuevos pastores que cambian de posturas de la noche a la mañana yo personalmente bienvenidos una vez más con ustedes claudio saucedo desde argentina quiero compartir con ustedes en este vídeo mi opinión mi postura en defensa de un conflicto que hay ahora en la plataforma de youtube entre lo que es el hermano jp martínez contra vamos a ver aquí que son pastores dice que son pastores vamos a ver qué es carlos andrés mur que es un pastor que dice que es un pastor y también jorge walters que estos son son a milenialistas son post tribulacionista ellos creen que la iglesia de cristo por ejemplo van a estar presente durante ese tiempo de la tribulación de siete años que la iglesia va a estar presente en la tierra hasta que jesús vuelva como revela apocalipsis 19 entonces carlos andrés mur que es que entiendo que es un a milenialista que es un post tribulacionista no cree en un rapto pre tribulacional por por otro lado tenemos el hermano jp martínez jp martínez del podcast de romanos con el hermano jp martínez tenemos algunas diferencias pero en este punto sobre escatología por supuesto coincidimos con jp martínez jp martínez cree en un rapto pre tribulacional un rapto pre tribulacional significa que entendemos nosotros los premilenialistas entendemos y a eso de premilenialista usted puede colocarle la etiqueta que usted quiera pero el punto es que el pre tribulacionismo cree que la iglesia de cristo será arrebatada antes de que comience ese tiempo de tribulación de siete años que entendemos en profecía de daniel entendemos que son siete años de tribulación y gran tribulación entonces qué es lo que yo quiero decir y opinar en este vídeo bueno lo que yo quiero decir una vez más porque de esto he hablado bastante en otros vídeos es que me llama mucho la atención que personas que dicen ser pastores estén usando esta palabra secreto fíjese secreto fíjese secreto tengo como una un malestar cuando escucho que alguien etiqueta la doctrina del rapto lo etiqueta como secreto y eso es un grave un gran error grave error porque esa palabra secreto no existe en el contexto de la doctrina de arrebatamiento de la iglesia primera tesalonicenses 4 versos 3 al 18 no vemos en ninguna parte esa palabra secreto pero la mala costumbre de estos pastores que dicen ser pastores la mala costumbre de ellos es que siempre usan esa palabra secreto para de alguna manera refutar algo que ellos no creen entonces una vez más dejar claro que esa palabra secreto esta palabra secreto que leemos aquí de parte de este pastor carlos andrés mur esa palabra secreto no existe en las escrituras no es argumento bíblico esa palabra secreto porque fíjese que en este vídeo que estuve viendo de estos que dicen ser pastores carlos andrés mur y el pastor jorge walters fíjese que por ejemplo jorge walter dice en un momento citando primera tesalonicenses 4 versos 13 18 dice walters jorge walters dice en algún momento dice y usa esa palabra secreto cuando el mismo está leyendo allí en primera tesalonicenses 4 él está leyendo y en ninguna parte habla de secreto ahora que dice él porque utiliza esa palabra secreto el argumento de ello es siempre el mismo jorge darby scoffield dispensacionalista y ahí comienza todas las etiquetas que los amilenialistas que los postribulacionista utilizan siempre utilizan darby scoffield dispensacional todas todas etiquetas son argumentos que no son bíblicos y aquí por ejemplo uno de los argumentos bíblicos que usan esto que usaron aquí en este vídeo andrés mur y jorge walters es fíjese segunda tesalonicenses capítulo 1 verso 67 este es el único versículo o la única defensa que 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 presentó que presentaron estos dos pastores para refutar el pretribulacionismo solamente te presenta este pasaje estos pasajes bíblicos que vemos aquí de segunda tesalonicenses capítulo 1 verso 67 pero después después los otros argumentos de darby scoffield de allá de 1909 no sé cuánto que julano de tal enseñó de un rapto secreto y así y que que en 1800 no sé cuánto no eso no es argumento bíblico no es no es un argumento válido en contra del pretribulacionismo hay que citar solamente las escrituras no hay que salir de las escrituras y qué pasa cuál es el conflicto que surgió con jp martínez bueno jp martínez el hermano jp martínez solamente derribó un mito que justamente lo que hace esta gente como andrés mur jorge walters citan mitos es verdad lo que dice jp martínez es verdad son solamente mitos que yo he hablado de eso aquí en mi canal en muchos vídeos he hablado sobre eso de esos mitos de scoffield darby de mcdonald de una mujer que no que no sé en qué año habló de esta doctrina de un rapto secreto no 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 argumentos válidos no son argumentos válidos ahora lo que hizo el hermano jp martínez está bien me parece perfecto porque derribó como dice el vídeo de jp martínez refutando una vez más el mito el mito de los 1800 sobre el rapto de la iglesia porque lo que esta gente hace lo que esta gente a milenial hace es solamente citar personajes del pasado que alguna vez enseñaron no sé qué cosa y esto que lo otro pero eso no sirve no es un argumento bíblico el problema es que cuando ustedes empiezan o comienzan a citar personajes del pasado que enseñó esto que enseñó lo otro es improbable eso es improbable por eso aunque estuvo bien lo que hizo jp martínez está perfecto citar la historia de que ireneo en realidad si habló de un rapto pretribulacional y está perfecto todo eso pero hay que entender que al final citar o salirse de las escrituras para argumentar algo a favor o en contra al final eso no sirve porque el debate va a ser interminable lo que lo que sí es válido es que podamos probar nuestra nuestra creencia podamos probarlo bíblicamente porque cuando nosotros comenzamos a citar a alguien del pasado que enseñó esto allá por 1800 por 1900 no se termina más el debate no se termina más y sigue y sigue y sigue entonces lo que hay que tratar de hacer es probar lo que uno cree con la sola escritura eso es lo que hay que hacer por eso aquí yo le puse pausa aquí el vídeo de andrés mur y jorge walters porque fíjese que el único sustento bíblico vamos a decir que que esta gente citó en contra del pretribulacionismo es segunda tesalonicenses capítulo 1 verso 6 al 7 ahora que porque citaron esto porque fíjese que dice porque es justo delante de dios pagar con tribulación ellos se toman usan solamente estos dos versículos porque leen aquí la palabra tribulación porque ahí hay un debate porque esta gente a milenial está estos pastores que son a milenialistas que son post tribulacionista ellos están en contra obviamente están en contra del pretribulacionismo el p el pretribulacionismo nosotros yo soy pretribulacionista nosotros los pretribulacionistas entendemos que la iglesia de cristo no estará en la tierra durante ese tiempo de tribulación que viene al mundo en un futuro próximo que es lo que leemos en mateo 24 que es lo que leemos en apocalipsis capítulo 3 verso 10 esa ese tiempo de tribulación como nunca antes ha habido en este mundo entonces aquí estos dos pastores post tribulacionista se toman de este pasaje de segunda tesalonicenses porque ven aquí que dice la palabra tribulación atribulan atribulados pero son muy astutos estos dos pastores porque están sacando de contexto la escritura sacan de contexto la escritura porque aquí esta palabra tribulación no es el tiempo de tribulación que leemos por ejemplo en apocalipsis 3 10 no es esta palabra tribulación no es la palabra tribulación que leemos en mateo 24 entonces dice aquí por ejemplo en el verso 7 y a ustedes que son atribulados darles reposo cuando se manifieste el señor jesús desde el cielo con los ángeles de su poder aquí por ejemplo aquí por ejemplo no está hablando del arrebatamiento de la iglesia en estos dos versículos la palabra no está hablando del arrebatamiento de la iglesia está hablando de la venida del señor jesús como leemos en apocalipsis 19 que es lo que revela el propio señor jesús en mateo 24 aquí primero para empezar no está hablando del arrebatamiento de la iglesia y si usted lee el contexto el contexto del segundo te saludo licencia es uno y estos dos versículos el contexto es fácil de entender el verso 6 por ejemplo dice vamos a leer un momento dice es justo que dios retribuya con sufrimientos a quienes los hacen sufrir a ustedes esa palabra tribulación es sufrimiento no es el tiempo de tribulación que va a ocurrir pronto en un futuro próximo no es la palabra tribulación que leemos en apocalipsis 3 10 entonces el verso 7 dice dice en cambio a ustedes los que sufren les dará el descanso junto con nosotros cuando se manifieste el señor jesús que vendrá desde el cielo con los ángeles de su poder fíjese que aquí estos pastores solamente citaron el verso 6 y 7 ya dijimos que esta venida del señor jesús es el día del señor para para el juicio para dar juicio ese juicio para poner fin ese tiempo de tribulación de siete años este esta venida del señor jesús que vemos aquí en el verso 7 es para juicio no está hablando aquí del arrebatamiento de la iglesia no el verso 8 es claro en medio de un fuego ardiente fíjese que esta venida del señor jesús es en el contexto del día de la ira de dios el día de la ira del señor para juzgar como justo juez que es lo que leemos en apocalipsis 19 y dice el verso 8 en medio de un fuego ardiente vamos a leerlo porque estoy leyendo en otra versión vamos a ver aquí dice en llama de fuego dice para dar retribución a los que no conocieron a dios ni obedecen al evangelio de nuestro señor jesús aquí claramente vemos que el verso 7 cuando dice se manifieste el señor jesús está hablando del señor jesús está hablando del señor jesús viniendo como juez apocalipsis 19 no está hablando aquí del rapto de la iglesia entonces estos pastores mur y jorge walters usan fuera de contexto estos dos versículos para dar a entender para dar a entender supuestamente que la iglesia va a estar presente durante el tiempo de tribulación de 7 años ellos no creen tampoco que será 7 años pero la estrategia de estos dos pastores a milenialistas es querer dar a entender que la iglesia de cristo si va a estar durante el tiempo de tribulación pero nada de eso nada de eso leemos aquí en segunda tesalonicenses capítulo 1 verso 67 porque fíjese que incluso sacaron de contexto no leyeron los primeros versículos y no leyeron no compartieron los siguientes versículos porque leemos claramente aquí fíjese cómo comienza verso 5 esto es demostración del justo juicio de dios para que seáis tenidos por dignos del reino de dios por el cual así mismo padecéis está hablando aquí de sufrimiento de sufrimiento como nosotros hoy podemos tener sufrimiento como la iglesia de cristo pero esta palabra tribulación no es la palabra que se usa en apocalipsis 3 10 no es lo que nosotros vemos en apocalipsis 6 en adelante el tiempo de tribulación que nosotros enseñamos bíblicamente el tiempo de juicio de juicio incluso con el anticristo gobernando apocalipsis 6 en adelante hasta que viene el señor jesús en el capítulo 19 entonces este esta manifestación verso 7 del señor jesús es apocalipsis 19 que viene que estamos aprendiendo aquí en este canal con el pastor y maestro John MacArthur estamos aprendiendo por ejemplo y MacArthur es claro y MacArthur ojo aquí quiero hacer un comentario rápido MacArthur no es como estos pastores estos nuevos pastores como Moore y Jorge Walters MacArthur no es de estos pastores que cambiaron de postura de la noche a la mañana ojo con eso MacArthur ha sido premilenialista desde que comenzó su ministerio hasta el día de hoy MacArthur sigue enseñando exactamente lo mismo así que yo de pastores de estos nuevos pastores que cambian de posturas de la noche a la mañana yo personalmente desconfío 100% porque también por otro lado para mí para mí nadie es pastor porque estudió en un seminario teológico para mí nadie es pastor verdadero porque recibió un título un doctorado de teología o de lo que sea no ojo con eso entonces si nosotros comparamos por ejemplo la convicción bíblica en todos los sentidos del pastor MacArthur frente a estos nuevos pastores esta nueva generación de pastores son las que cambian de la noche a la mañana lo que creyeron alguna vez entonces para mí primero un pastor verdadero es aquel hombre que recibió el don de maestro de enseñar la biblia recibió un llamado verdadero de Dios y que por tanto está convencido de lo que enseña y no cambia su postura no cambia fíjese usted que aquí en mi canal usted jamás va a encontrar un solo video una sola enseñanza nunca va a encontrar una sola enseñanza donde por ejemplo el pastor MacArthur use esa palabra secreto no jamás el pastor John MacArthur jamás usó esa palabra secreto para enseñar sobre el rapto de la iglesia el rapto de la iglesia es el rapto de la iglesia punto no hay etiqueta para el rapto el rapto de la iglesia es el rapto es el arrebatamiento de la iglesia claramente eso de secreto es un invento es un invento ojo es un invento algo que han usado por mucho tiempo los que no creen en un rapto pretribulacional aquellos que no creen en un rapto pretribulacional son los que usan siempre esta palabra secreto eso no existe no vemos en ninguna parte eso el rapto de la iglesia es el rapto de la iglesia el día del señor es el día del señor el día del señor es la venida del señor jesús como juez en apocalipsis 19 el día del señor como juez es mateo 24 el rapto de la iglesia es el rapto de la iglesia lo que leemos en primera de corintios 15 lo que leemos en primera tesalonicenses 4 versos 3 al 18 ese es el rapto de la iglesia entonces no hay que confundir aquí vemos en segunda tesalonicenses 1 verso 6 7 vemos la manifestación del señor jesús como dice el verso 7 que es apocalipsis 19 en el capítulo 2 de esta segunda carta si habla del rapto de la iglesia fíjese como cambia pablo dice en el siguiente capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses dice pablo con respecto a la venida de nuestro señor jesucristo y nuestra reunión con él ahí está nuestra reunión con él os rogamos hermanos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar aquí está hablando del rapto de la iglesia en el capítulo 2 se usa esa palabra reunión con él no hay juicio aquí en el capítulo 1 verso 6 7 5 en adelante si hay juicio es la venida del señor jesús como juez por eso dice el verso 8 en llama de fuego para dar para dar retribución a los que no conocieron a dios ni obedecen al evangelio de nuestro señor jesucristo los cuales sufrirán per sufrirán pena de eterna perdición claramente aquí el verso 7 de segunda tesalonicenses capítulo 1 es el señor jesús viniendo cuando él venga en un futuro próximo apocalipsis 19 cuando vuelva como juez que viene después de la venida del señor jesús como juez que viene 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 el reino milenial entendemos nosotros bíblicamente que viene el reino milenial viene también lo que va a venir después es el es nuevos cielos y nueva tierra y ahí es que entendemos lo que quiere decir pablo aquí porque es justo delante de dios pagar con tribulación a los que os atribulan y a vosotros que soy atribulados daros reposo con nosotros porque claramente después de apocalipsis 19 viene el reposo viene el reposo con nuestro señor jesucristo también eso lo vemos claramente en los cielos nuevos y tierra nueva viene el reposo viene el reposo en un futuro próximo pero aquí hay que entender que no está hablando del rapto de la iglesia esto no es un argumento bíblico para decir que la iglesia estará presente en el tiempo que comienza en apocalipsis 6 nosotros aprendimos con el pastor jorman gartur que la iglesia de cristo aparece en la tierra desde el capítulo 1 de apocalipsis hasta el capítulo 3 apocalipsis 4 la iglesia está en el cielo ya no está en la tierra en el capítulo 4 de apocalipsis está en el cielo la iglesia apocalipsis 6 comienza el tiempo de tribulación de siete años la iglesia no estará presente en ese tiempo así que es un argumento muy pobre de andrés mur y jorge walter citar solamente segunda tesalonicenses capítulo 1 verso 6 al 7 y tampoco tampoco hay una exégesis bíblica aquí por parte de estos pastores que no entienden cuando leemos por ejemplo en las cartas aquí de pablo a los tesalonicenses cuando leemos el día del señor una cosa es el día del señor y otra cosa es el rapto de la iglesia son son dos eventos separados son dos eventos separados vamos a ver un momento aquí si tengo tiempo por ejemplo aquí en el mismo capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses primero leemos que habla del rapto de iglesia de nuestra reunión con jesús recuerde que en la primera carta a los tesalonicenses capítulo 4 versos 3 al 18 pablo habla de en el rapto de la iglesia que va a ser una reunión con el señor jesús en el aire en el aire con el señor jesús una reunión un encuentro por eso aquí pablo en su segunda carta usa esta palabra en el verso 1 en el capítulo 2 nuestra reunión con él que dice al final del verso 2 de segunda tesalonicenses 2 dice el día del señor fíjese que son dos eventos diferentes esto es lo que no entienden lo que no entienden los amilenialistas que son post tribulacionista todo este tiempo que yo estoy hablando aquí fíjese que yo nunca jamás aquí en este vídeo jamás le nombre a ningún predicador de la antigüedad nunca le nombre a ninguna ningún predicador de la antigüedad incluso al único que que le nombre fue al pastor jordan macartur que está con vida enseñando un rapto pre tribulacional está enseñando hoy en día macartur estando en vida por lo menos está con vida y ha mantenido sus convicciones del premilenialismo hasta el día de hoy yo no estoy citando para refutar el post tribulacionismo no estoy citando a ningún predicador de la antigüedad que ya no existe así que preste atención que yo solamente aquí estoy enseñando lo que dice la palabra de dios y no necesito ningún diploma ningún título de nada para enseñar la palabra de dios solamente necesito el don de dios y el espíritu santo que es el maestro número uno para enseñar la palabra de dios así que usted me puede mostrar torte el título que usted quiera pero si usted no tiene el don para enseñar bajo la guía del espíritu santo entonces los papelitos los títulos no sirven no sirven aquí hay que enseñar la palabra de dios en su contexto aquí vemos en el capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses que paroso 1 habla de la venida de nuestro señor jesucristo y nuestra reunión con él que nadie os engañe que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar y os conturbéis ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera como si fuera nuestra en el sentido de que el día del señor está cerca entonces por un lado verso 1 tenemos el arrebatamiento la reunión de la iglesia con el señor jesús y por otro lado el día del señor lo vemos claramente entonces fíjese lo que dice también en la primera carta a los tesalonicenses capítulo 5 luego de que pablo habla del arrebatamiento de la iglesia fíjese que dice en el capítulo 5 acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad hermanos de que yo os escriba porque vosotros sabéis perfectamente que el día del señor vendrá como ladrón en la noche el día del señor recuerde aquí pablo no está hablando del arrebatamiento de la iglesia del arrebatamiento de la iglesia pablo habló en el capítulo anterior capítulo 4 aquí capítulo 5 habla del día del señor que cuando digan paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina esto lo vemos por ejemplo en apocalipsis 6 que es donde comienza donde va a comenzar el tiempo de tribulación apocalipsis 6 en adelante y ahí en el verso 4 pablo luego que le dice que el día del señor vendrá como ladrón en la noche que cuando digan paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de parto a la mujer encinta y no escaparán de esto también habla mateo 24 y fíjese el verso 4 más vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón porque vosotros sois hijos de la luz e hijos del día no somos de la noche ni de las tinieblas por tanto no durmamos como lo demás y no velemos y seamos sobrios y dice más adelante porque verso 9 porque no nos ha puesto dios para ir a el tiempo de tribulación de siete años donde también se va a manifestar el día del señor y recuerde que siempre que leemos el día del señor es para juicio es un tiempo de juicio nosotros la iglesia de cristo no estamos puestos para ese juicio nosotros ya hemos sido redimidos en cristo jesús jesús vienen por nosotros esa es nuestra esperanza nosotros no tenemos que pagar nada todo lo que lo que pagó el señor jesucristo en la cruz en su muerte su resurrección eso es lo único en lo que nosotros creemos y somos salvos en cristo jesús nada más en lo que el señor jesús hizo a favor de nosotros para reconciliarnos con dios nosotros no tenemos que pagar nada la salvación es por pura gracia nosotros nosotros no tenemos por qué pasar por un tiempo de ira de dios porque no tiene sentido nosotros ya somos salvos en cristo estamos esperando en esperanza que el señor jesús venga por nosotros que nos encontremos con él en el aire y nos nos saque de este mundo que nos saque lo que leemos aquí verso 9 fíjese lo que dice porque no nos ha puesto dios para ir a sino para alcanzar salvación por medio de nuestro señor jesucristo claro la palabra de dios es claro clarito como el agua entonces hay que aprender a diferenciar lo que es el evento del día del señor y el rapto de la iglesia quería hablar un momento sobre esto que me llama la atención me molesta muchísimo a mí personalmente hablo desde desde mi posición me molesta me llama la atención no veo madurez en que pastores estén usando hasta el día de hoy esta palabra que usted lee aquí secreto secreto la biblia no habla de secreto no habla de secreto de un rapto secreto la biblia habla de un rapto de la iglesia punto no hay acá así que acá el argumento de en este caso de andrés moore y jorge well jorge walters no es bíblico usar esta palabra secreto porque por ejemplo hoy por hoy el pastor john mccartur maestro de la palabra de dios más de 50 años en el ministerio nunca ha usado esta palabra secreto entonces hay que reconocer no ser orgullosos soberbios de no reconocer la trayectoria de un pastor mundialmente conocido como mccartur que jamás hasta el día de hoy usted ve los últimos vídeos de mccartur enseñando sobre escatología desde su posición premilenialista nunca macartur jamás usó esa palabra secreto entonces hay que tener cuidado porque no es un argumento bíblico hay que hay que tratar de por lo menos citar varias escrituras para refutar el rapto pretribulacional porque ya dijimos que moore y jorge walters son post tribulacionistas ellos creen que la iglesia va a estar presente en el tiempo de la ira de dios así que ahí yo no sé no entiendo hay algo que no encaja con la doctrina de estas personas y esto por supuesto como ellos dicen al principio de su vídeo esto no es no es pelea ni nada esto es debate bíblico no hay que pelear hay que debatir bíblicamente así que estoy de acuerdo en este en este en este en este debate estoy de acuerdo con el trabajo que está haciendo el hermano jp martínez me parece excelente me gustó mucho el vídeo que él hizo para refutar el mito de los 1800 me parece excelente pero como dije también que al final cuando nosotros queremos refutar algo que va en contra de lo que nosotros queremos cuando queremos citar y salimos de la escritura para citar hombres mortales como sea el nombre que sea al final no sirve porque es incomprobable porque hay que hay que recordar siempre que nosotros podemos citar a muchos hombres del pasado que ya no existen pero ellos no no están por encima de la Biblia ellos no están por encima de la palabra de Dios ellos no son Dios obviamente así que nosotros a mí me gusta citar historiadores me parece está bien pero siempre recordemos que hay que tratar de siempre refutar desde la sola escritura esa es nuestra ese es nuestro sustento ahí está todo el poder de Dios de poder probar a través de su palabra que lo que nosotros enseñamos y decimos es así punto entonces eso es lo mejor que podemos hacer en este debate escatológico cuando no 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 nos vamos a poner de acuerdo evidentemente no nos vamos a poner de acuerdo así que al final va a ganar la palabra de Dios trazada correctamente así que quería opinar un momento sobre este debate que surge nuevamente en este mundo cibernético de la internet comparta este video dele me gusta comente suscríbase a este canal saludos y bendiciones